Segunda parte. Persona indestructible. ¿Qué? ¿Se regeneró? ¿Cómo es posible que yo no tenga eso? Necesitaré algo. ¿Esto ocuparé? Parece basura, pero pesa 15.000 kilotes. Vamos a ver si esto lo mata. ¡Sí! ¡Funcionó! ¡Wua! ¡Tampoco! ¿Cómo lo hago? ¿Cómo lo hago? ¿Cómo lo hago? Necesitaré algo. Adiós, preciados tesoros. Ocuparé esta bolsa. Y... ¿Cómo lo hago? Ya sé, con una bolsa lo voy a destruir. Solo hay que meterla. ¡A la calabra! Bueno, no hago trucos. Cerandu, cerandu. Chunderipo. ¡Listo! Solo hay que avientarlo. Y ahora sí, vamos a ver cómo está. ¡Au! ¡Au! ¡Aaah! ¡Ay! ¡Ah! ¿Se destruyó? Vamos a averiguar. Ok, lo volteé para ver. ¡Ah! Aquí está el hoyo. No lo sabía. ¡Aaah! ¡Por tanto se lo destruye! ¡Aaah! ¿Quién se ha que hacer? 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 ¡Cámara! ¿Por qué me miras? ¿Quién se ha que hacer? Eh... No es nada simple. ¡Tan, tan, tan! ¡Aaah! Listo. Solo hay que moverlo. ¡Y avientárselo! ¡Aaah! ¡Aaah! ¿Por qué es indestructible? ¡Ya sé! ¡Voy a construir un arma para que se destruya el mundo! ¡Ja, ja, ja, ja! Continuará. ¡Qué fácil es esto! ¡Oh!